Yo, oye, es aquí cuando se dividen los verdaderos líderes con lo que son copias. Me siento lleno de felicidad, me quedé solo y solo ahora quiero estar. Me voy de rumba, en casa no me quedaré, voy pa' la calle, hoy tengo ganas de beber. Activo el flow de Louis Vuitton y Cristian Dio. Le di la ran y siempre fuleteao' con to. Llaman la short y me tienen desesperao' Que no me quede, que esta noche voy doblao' Es mejor solo, es mejor solo. 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 Que un mar acompañao' Ya. Ya. Ay. Ya la mami la tengo en sofoque, el corillo activao' en el loque. Ya lo maco lo tengo parqueao' y por si hay problema to' el mundo es mal. Esta noche la paso en vela. El mundo pa' la disco en vela. El DJ, súbeme este tema. Y hoy estamos de party, la fiesta está buena. Vámonos de party. Vámonos de party. En casa no me quedo yo. Vámonos de party. Hoy me voy de rumba. Vámonos de party. La fiesta sigue y sigue. Vámonos de party. Hoy me voy pa' la chica. Vámonos de party. En casa no me quedo yo. Vámonos de party. Hoy me voy de rumba. Vámonos de party. La fiesta sigue y sigue. Vámonos de party. Hoy me voy pa' la llenar Es mejor solo, solo Es mejor solo, solo Es mejor solo, solo Es mejor solo, solo Que un mar acompañao Si, 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 si Ay, yeh Ale un genito Oh, oh, oh Back, back, back on the music